Buenas tardes y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y va tocando hacer un vídeo, pero esta vez vamos a hacerlo conjunto Un vídeo conjunto del tirar o no y aparte Cómo buildear al personaje, ¿vale? Vamos a hablar de Finral, ¿vale? Este personaje que ya nos han anunciado, ¿vale? De manera oficial, tanto por aquí como en el Twitter Thailand D Creo que también lo han puesto, ¿vale? El tema de este Finral, ¿vale? Viene Finral de luz, primera vez que viene en global, ¿vale? En JP tampoco está Vamos a tener el segundo personaje primeramente Antes que en JP, ¿vale? En JP creo que llegará ya mismo la Season Porque han anunciado un evento de Season y sale ya a mí la Charlotte Y de momento todavía no han enseñado los personajes allí Aunque ya sabemos más o menos lo que hacen Pero ya vamos a tener a Finral, que es Segundo personaje que sacan antes que en JP, ¿vale? Por lo que no hay una información muy relevante sobre él, ¿vale? Obviamente, gente con servidor privado, pues lo han probado, ¿vale? Y en este caso ha llegado de manos que no ha sido del canadiense, ¿vale? Ha sido de otra persona Que lo pusieron en el Discord oficial inglés O sea, XD, ¿vale? O sea, que no le dijeran nada tampoco Y vamos a ver un poco qué es lo que hace, ¿vale? Vamos a ver un poco qué es lo que hace Porque filtraron prácticamente esto Así que bastante XD Y vamos a ver un poquito las habilidades y demás Tema de la pasiva, ¿vale? La pasiva del ER Al inicio de la batalla, si todos los aliados Excluyéndose él, son del mismo tributo, ¿vale? O sea, pues verde, azul o... O bueno, verde, azul o rojo, ¿vale? Le da a todos los aliados un 20% de movilidad Cabe destacar que en el anterior vídeo Dije que con Juno lo haría más rápido ¿Vale? Juno la pasiva es si es todo rojo, ¿vale? Ahí fue fallo mío, ¿vale? Pero sin embargo, con esto Es como si tuviera la pasiva el Juno, ¿vale? Porque el Juno se da un 20% Y esto le da un 20% O sea, que literalmente El Juno seguiría siendo No más rápido que Noel Pero seguiría siendo igual de rápido Que fuera un mono rojo, ¿vale? Porque le da la misma movilidad Por así decirlo Solo que a todo el equipo, ¿vale? Es literalmente la pasiva del Juno rojo Para todos, prácticamente Así que vamos a ver Que la pasiva del R está muy bien ¿Vale? Porque hace que el mono rojo sea más rápido O un mono verde, si quiere O un mono azul Depende de donde lo lleve Después, tema de pasiva de dupes ¿Vale? Esto es importante Al inicio de la batalla Si todos los aliados Incluyéndose él Son del mismo tipo, ¿vale? Será el mismo 3 de Speed ¿Vale? No sabemos que Speed trae de base El personaje, ¿vale? Pero suponiendo que es un Finral Debería tener una velocidad alta ¿Vale? Con 5 dupes Al inicio de la oleada Le da a todos los aliados Inmunidad al Taunt Esto es muy bueno, ¿vale? Por ejemplo Para el mono rojo le viene bien Por el hecho de Cuando Empiezas contra un equipo Que es Mero Leona, por ejemplo Y tú quieres silenciarle al Juno O, por ejemplo Si vas contra un mono verde, ¿no? O contra otro tipo de personaje Pues No va a obligarse A pegarle a la Mero Leona, ¿vale? Un ejemplo Vas a poder pegarle Pues yo que sé A la Charlotte O cosas así Cosa que esto Cuidado con los 5 dupes Porque voy a ser muy bueno El problema de este personaje Que lo veo muy bueno en pasivas Pero en habilidades Lo veo un poco flow, ¿vale? En habilidades creo Que le falta como algo Habrá que ver Cómo se desenvuelve ¿Vale? Con el equipo Tema de la skill 1 ¿Vale? Por cada 20 de velocidad Su ataque aumenta En un 4% ¿Vale? El daño hecho El daño Vamos El daño infligido Aumenta en un 4% Y se da el mismo 1 de SP Es un support Que se aumenta el daño No entiendo el por qué, ¿vale? Ya he visto muchos supports De buffer Que cuando pegan un crítico Hacen X cosas Todo rollo No entiendo la manía De subirle daño A los supports Cuando los supports No suelen tener Una estadística de daño alta ¿Vale? O sea, es lo que me sorprende La verdad Pero a lo mejor Este support Pues hace daño ¿Vale? O sea, quién sabe Así que podemos ver A ver qué es lo que hace Después la skill 2 Se da a él mismo ¿Vale? Bueno, se da a un aliado Aumento de speed 3 Durante dos turnos ¿Vale? Con 55% de speed Que es lo mismo que tiene William Y un 60% de chance De darle al atacante aliado Incremento de tasa crítica Nivel 3 Que es un 22% de tasa crítica Por dos turnos ¿Vale? Y esto lo puede subir Hasta un 100% De dárselo ¿Vale? Puede estar bien ¿Vale? Es un support Que lo que pasa Que es unitarget ¿Vale? Esto es unitarget Porque dice al aliado Y al aliado atacante Obviamente si lleva todos atacantes Pues se lo da a todos atacantes Imagino, ¿no? Es curioso ¿Vale? Es curioso Porque por ejemplo En un equipo de mono rojo No vas a llevar Atacante ¿Vale? Llevas un Juno Que es de buffer A una mala Pero normalmente se suele quitar Por el hecho de no tener la pasiva Pero si ya con este Lo podrías cambiar ¿Vale? Llevas un Reel Que es un support O llevas una bruja Que es healer O llevas un Blackasta Que es tanque ¿Vale? O sea que en ese aspecto Rarete ¿Vale? Para combinarlo con un mono rojo Tema de la ulti ¿Vale? Le quita todos los buffos Al enemigo A un enemigo Y se da un turno extra Que quite todos los buffos A ver Está bien Pero si hiciera algo más ¿Vale? Porque si esto de aquí Tirar la ulti Le quita los buffos Incluso le aumenta la velocidad A tu atacante Si quiere Y le aumenta la tasa crítica ¿Vale? Y poco más O sea es Lo veo muy flojo ¿Vale? O sea tú Quitas turno O sea literalmente Quita buffos Te da un turno extra Para tirar la S2 Literalmente Pues le aumenta la velocidad Al aliado que tú quieres Imagínate A tu atacante Y le da tasa crítica ¿Vale? Ya está Esa es la función de Firmtral Cuando literalmente Hay personajes que lo hacen en área ¿Vale? Por ejemplo Otro Firmtral Da velocidad en área Aumenta el daño en área Puede dar tasa crítica en área Es común ¿Por qué? ¿Sabes? Imagino que es más que las por las pasivas De aumentar la movilidad Y empezar de primero ¿No? Es lo que quiero imaginar Pero si es verdad que es raro ¿Vale? Es raro Que dijeron No, que está muy roto Hay que nerfearlo No sé cuánto lo habrán nerfeado Pero viendo las habilidades Lo veo muy flojo ¿Vale? O sea lo veo como muy simple Al personaje Más que flojo Lo veo simple ¿Vale? Si es verdad que Tiene cosas que tú dices Hostia Puede estar bien Pero ¿Dónde lo aplicas? ¿Vale? Se pueden aplicar en ciertos equipos Pero lo veo un poco así El combinado ¿Vale? Le da al compañero Un 20% de aumento de daño crítico ¿Vale? Se puede aumentar hasta un 40% Esto puede estar muy docho ¿Vale? El combinado Después el tema de las pasivas de 125 Pues bueno La trascendencia de los armonías Ya sabemos que son ¿Vale? Que le dan temas de estadística solamente Tema de la carta ¿Vale? La carta Lo que hace aparte La skill 2 Le aumenta Le da al aliado atacante Incremento de ataque nivel 4 Por lo que esto ya decimos Que es físico ¿Vale? Es un buffer físico Esto se le puede aplicar Al divider ¿Vale? Por el hecho de Bueno Hay magos que bajan el ataque Y todo el rollo Y esto le aumenta un nivel 4 Que un nivel 4 No me acuerdo cuánto era Si era un 44% Algo así Pero bueno Ya tenemos a cajono ¿Vale? Que cajono aumenta perforación Aumento de daño Bastante tocha ¿Vale? Si es verdad que esta da más velocidad Pero curioso Y la pasiva de la carta Es por cada turno Bueno En cada turno Tiene un 100% de chance De darte Un 35% de aumento de velocidad Al aliado Con la movilidad Por debajo del 50% Cuando tiras skill 2 O sea la skill 2 Hace muchas cosas ¿Vale? Aparte de aumentar velocidad a 1 Tiene un chance De aumentar velocidad Al que tenga menos movilidad también Por lo que no le tires El de aumento de velocidad Al que tenga menos movilidad ¿Vale? Para que ya lo haga automático Le aumenta la tasa crítica Y el daño O sea literalmente Va a ser que tu equipo Vaya más rápido A ver Con la carta suena muy bien ¿Vale? Con la carta suena Que el personaje va muy bien La ulti a lo mejor La que veo un poco más ahí Pero veo que un personaje Puede ser bastante curioso ¿Vale? Puede ser curioso Con su carta Obviamente full dupe ¿Vale? Porque está full Y se pueden llegar a hacer Cosita guapa Con el tema velocidad Igual puede llevar un equipo Mono velocidad ¿Vale? A lo mejor con el Julius Es que claro Que montas un mono azul Puedes montar a Finral William, Julius Y una Charlotte Por ejemplo O algo azul bueno Y puede ser un equipo Literalmente que está Todo el rato Velocidad Pin pam Pin pam Eso puede ser un problema ¿Vale? Porque si tu le das 20% Movilidad a William Creo que no hay nadie Más rápido que William ¿Vale? Y creo que incluso Es más rápido que Noel ¿Vale? O sea Cuidado con eso Porque en un mono azul Puede entrar muy rico Esto ¿Vale? En un mono rojo A lo mejor puede servir Ahí ahí En un mono verde No sé cómo de bueno Puede ir ¿Vale? Porque es físico Y pero claro Aunque de velocidad Es físico Tendrías que llevar A Julio físico Es la cuestión ¿No? Habría que ver Cómo lo hacen Así que bueno En conclusión A ver Finral Es un personaje Del permanente ¿Vale? Un personaje permanente Un personaje que viene Solo A priori ¿Vale? Tirar o no No sé cómo de bueno Puede llegar a ser ¿Vale? O sea Habría que probar A vener a algún equipo Como tal Si es verdad Que es un personaje Del permanente ¿Vale? Teniendo en cuenta Que van a cambiar Esto a futuro ¿Vale? Van a cambiar La siguiente actualización Y pondrán aquí Que podrán sacar Personaje del permanente O de Seasonal Podemos intentar Sacarlo de aquí Y probarlo ¿Vale? Unas malas Pero Igualmente Viniendo Que seguramente Venga pronto El Blackhasta Divider No sé Cómo de bueno Puede llegar a ser Finral ¿Vale? Así que yo diría Que esquipear a Finral ¿Vale? Si es verdad Que la pasiva Pinta muy bien Con la carta Puede ser un personaje Muy bueno Sobre todo Para físico ¿Vale? A lo mejor Un mono verde físico Puede llevarlo Con el tema Yami Pero si es verdad Que siendo el permanente Tiraría un poco Para atrás ¿Vale? Así que nada más Simplemente eso ¿Vale? Un poco de Como buildearlo Os voy a poner también Lo que tengo aquí preparado ¿Vale? Que es esto de aquí Ya tengo la tarjetita Preparada también ¿Vale? Para el tema Finral Ya que es un support No sé si hará mucho daño Yo creo que no ¿Vale? Pero bueno Como va ataque mágico ¿Vale? Con el tema piedra De ataques mágicos De defensa Podemos poner Obventura de hierro Y defensa de aquí ¿Vale? Obviamente Tendré que hacer un poco En plan Si con las piedras mejoradas En algún Excel O algo así Que podríais ponerle de talento ¿Vale? Para que lo tengáis más o menos en cuenta Y aparte de esto de velocidad Pues bueno Para la de la S2 Que viene muy bien Y para el tema Resistencia al daño ¿Vale? El tema carta Bueno Tenemos su carta ¿Vale? Que ya hemos visto lo que hace Que es muy buena Tema de defensa O tema para dar CSP Para aumentar daño Que también puede venir muy bien ¿Vale? O la de William Para curar ¿No? Y habilidades de prioridad Pues bueno Skill 2 y compartida Que son las únicamente Que escalan en porcentaje ¿Vale? Lo demás que dé daño Pues te da un poco igual Y tema de equipamiento ¿Vale? Esto es un ejemplo ¿Vale? Por si queréis llevarlo a vida Por el tema de que ahora Blacast va con las defensas Se los carga O meterlo a velocidad ¿Vale? Obviamente los 4 de velocidad Y ponerle 2 de defensa O 2 de vida O 2 de estos De los nuevos Que añadí aquí Para el tema De si tienes más de 90% de vida Reduzca el daño ¿Vale? Igual que el accesorio ¿Vale? Que esto es más Tirando los free to play ¿Vale? El tema de defensa Obviamente si sacáis De los mejorados Que es muy complicado Pues ponerle el de vida ¿Vale? El anillo de vida Y demás Y estadísticas ¿Vale? Que no estáis viendo Como veis ahí ¿Vale? Defensa Vida porcentual Resistencia crítica Y defensa plana O incluso precisión A unas malas ¿Vale? Para que no salte Los bloqueados Así que igualmente Lo dejaré abajo En la descripción ¿Vale? Actualizada La lista de tarjetas Que ya tengo ¿Vale? Con el film real Metido ya dentro Así que nada más Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Queda sin información Recuerda que podáis dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao